¿Qué vendría a ser? ¿Algo así como la Guardia Pretoriana de la Escaloneta? Exactamente, somos los espartanos, los soldados de la Escaloneta. ¿Han visto algo ya o no? Acá vinimos después de San Juan, fuimos a Chile, pero como no está Escaloni, nos vinimos directo para Córdoba. Es larga la caminata para nosotros. Pero bueno, acá estamos presente de nuevo defendiendo a capa y espada Escaloni. Gracias. ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Sí, cuando seamos grandes, ya somos grandes. Ya son grandes. Éxito, chicos. Dale, gracias. Chau.